aprender a mí mismo. El título que propuse fue este, Experimentar Comunidad y Construir Comunidades de Experimentación. Y le puse un subtítulo, Variaciones en torno a las posibilidades de las bibliotecas para fomentar el des y reconocimiento. El Escucha Besado habrá notado que tanto en mi título como en el subtítulo hay una suerte de provocación con las ideas habituales que el común de los mortales tiene acerca de las bibliotecas, es decir, con esos espacios silenciosos en los que se refugian a leer, estudiar o trabajar, seres más bien solitarios, espacios que tienen por función preservar y poner a disposición el conocimiento acumulado en los libros. Y vamos a proceder a desglosarlo por partes, como dicen que decía Jack el Destupador. Experimentar Comunidad. ¿Qué comunidad se puede experimentar en un recinto como los que describí? O bien en otras bibliotecas que también son bibliotecas públicas. Pues debo reconocer que soy consciente que la mayor parte de las bibliotecas en las que ustedes trabajan distan mucho de ser esos recintos silenciosos que cobijan a seres solitarios. Aunque tampoco me parecería mal que lo fuese. Al contrario, me encantaría que en esta sala también estuvieran esos bibliotecarios antiguitos que preservan también una función esencial de las bibliotecas. Apartarse del mundanal ruido, como decían antaña, cuando por cierto, había menos ruido del que hoy nos aturde y proveer silencio. Todas o casi todas las modalidades de las bibliotecas públicas son valiosas. De hecho, ¿qué son hoy las bibliotecas públicas? Si le pidiéramos a diferentes periodistas de todo el orbe que investiguen qué son y qué hacen los espacios que se autonombran bibliotecas, nos encontraríamos con señalamientos de una gran diversidad, no pocas veces paradójica. Lugares tan tranquilos en los que no se asoma ni una mosca, o bien, plazas cuasi circenses que reciben a miles de usuarios al día. Lugares para trabajar en los que, sin embargo, no pocas veces bailan niños, jóvenes y ancianos. Lugares en los que se hacen tareas los estudiantes de secundaria y gatean bebés de pocos meses. Donde duermen vagabundos y tejen abuelas y también abuelos que han aprovechado la lucha feminista para sacar las agujas y ponerse a tejer. Centros en los que aprenden computación adultos y no escolaridad alguna y escuchan nana y reciben masaje los bebés. Se besan homosexuales y lesbianas y estudian curas. Jóvenes y adultos imprimen en tercera dimensión y otros ensayan caligrafía. Se pasan películas, se hacen conciertos, vaya. Incluso habría alguno que hablaría de espacios sin libros o espacios virtuales. Toda persona que se ha dado un par de vueltas por las bibliotecas públicas de España sabe que todas esas definiciones pueden referirse a espacios reales que aluden a usos posibles por mucho que parezcan contradictorios. Lo curioso es que pese a su enorme diversidad, a nadie se le ocurriría confundir una biblioteca pública con una casa de cultura, una filmoteca, un museo, una sala de baile, un lugar de conciertos o una escuela de arte, de ciencias o de computación. Vaya, ni siquiera con un Media Lab. ¿Qué es, pues, lo que diferencia a una biblioteca pública? Ojo, no estoy diciendo qué debería diferenciarlas o cómo deberían ser las bibliotecas públicas. Tal vez llegaremos a ello más adelante. Ahora solo intento algo mucho más modesto y quizás infinitamente más complicado que definir el deber ser. Simple y llanamente estoy intentando entender lo que son. Para ello, tal vez debemos repensar si hay algo común en todas esas bibliotecas y qué las distingue en lo que son y en lo que proponen. ¿Cómo leer y escribir la singularidad de la biblioteca pública en la actualidad? No es un asunto en absoluto trivial. Preguntarse qué es lo esencial, lo determinante de una institución cualquiera, como son los hospitales, las escuelas, las familias y en nuestro caso las bibliotecas, nos puede meter en problemas difíciles de sortear. Sin embargo, vale la pena hacerlo, y más aún, hacerlo con cierta frecuencia. Cuando lo haces, descubres que en realidad nunca lo has tenido, nunca te has detenido a pensar lo más cercano. Y crees que usas las palabras para pensar la realidad y construir el mundo, y en realidad ellas piensan por ti y te limitan el horizonte. Por eso es aconsejable sacudir las palabras con un par de preguntas de esas que solo hacen los niños y sacarles el polvo de la costumbre. No es una mala opción. Para hacerse cargo de la producción de pensamientos sobre las bibliotecas. Más aún, creo que es una actividad obligada. Podemos acudir ciertamente a la etimología. La etimología de la palabra biblioteca está compuesta de biblos y también de teque, es decir, lugares en donde se guardan los libros. Y el nombre castellano del libro viene del latín, que significa originalmente la corteza de los árboles. Pero en nuestro tiempo de eficiencia, temo que el retorno a la filología y a la filosofía, y a todo lo que signifique filo, es decir, amor, puede resultar ocioso, un gasto inútil. En nuestro tiempo de eficiencia, pensar en todo eso genera desconfianza y hay que pensar en el máximo rendimiento, en buscar definir todo por lo mesurable. En la tradición bibliotecaria, se privilegia aquellos aspectos de la gestión que entran en los catálogos de obras o de servicios. Lo catalogable, los préstamos, los servicios, las actividades, y vaya, incluso los propios usuarios. Y las infinitas mezclas de ellos, los títulos y sus diversas temáticas, con los usuarios y las maneras que tenemos de dividirlos, y los servicios que se prestan a través de los libros y de las otras cosas que prestamos en las bibliotecas. Y con todo eso podemos construir una mezcla que tal vez nos ayude a definir lo que son las bibliotecas. Sin duda nos pueden proveer información y espacios para la reflexión, pero más allá de lo observable, me parece que si queremos verdaderamente pensar qué son las bibliotecas y qué las distingue de otros espacios, habría que también poner atención en los modos de observación. En ese sentido, la dimensión real de una biblioteca no puede verse como una fotografía. Para entender la singularidad de la biblioteca, se requiere ingresar los registros de la dimensión temporal. Son ellos los que nos permiten registrar la experiencia bibliotecaria y cómo hacer ese recorte temporal limitado a un tiempo, a un tiempo reducido, por ejemplo, a la jornada en la que llega una persona que atraviesa la puerta o a una temporada de estudios. Y si lo amplías a años o incluso a décadas, creo que el valor de una biblioteca, su singularidad frente a otras instituciones culturales o educativas, es la dimensión temporal en la que la experiencia se relata, la experiencia bibliotecaria se relata. Eso hace que la foto fija se convierta en cine y puestos a hablar de cine, mejor que sea cine hablado, pues una cosa es lo que vemos y otra lo que escuchamos, y lo que vemos tiene un significado muy distinto de acuerdo con lo que escuchamos. Al hablar con los usuarios, descubres que es justamente eso que es difícil de explicar, lo que resulta más determinante. Es un lugar que acoge lo diverso para diversos propósitos, con un público muy diverso. A diferencia de un museo, que aunque vaya cambiando, o de una escuela, o de una sala de concierto, en una biblioteca se dan toda clase de intercambios. Pero cuando escuchas las historias de los usuarios, sobre todo registras a las bibliotecas como lugares en donde se registran cambios y transformaciones. Y su singularidad mayor, que es la de una institución a la que puedes acudir por motivos diversos, desde que estás en el vientre materno hasta la vejez, es esa. La posibilidad de ir y de regresar, de ser, de estar, de ir, solo a recoger algo o de quedarte ahí, es una suerte de recurrencia sorpresiva. Lo que pasa en una biblioteca es otro espacio que posibilita otros espacios, que abre y que propone diálogos. La recurrencia vista desde una perspectiva íntegra e integral posibilita ver transformaciones y la convierte en un lugar singular para propiciar procesos. Como etnógrafo amator que soy, en mis primeras semanas al frente de la biblioteca Vesconcelos, cuando aún podía interrogar a los usuarios sin que ellos supieran que era el director, varias mañanas les pregunté a los usuarios que si ellos dejarían de acudir a la biblioteca si nosotros les hiciéramos llegar los libros a sus hogares. No había nadie, no encontré a nadie que hubiera aceptado semejante trato. Lo mismo le aconteció a Teresa López Abedoy, una investigadora que después trabajó e hizo su tesis de doctorado en la biblioteca. Ella le preguntaba a los usuarios que de no haber ido ese día a la biblioteca, ¿en qué otro lugar estarían haciendo esas actividades? Generalmente, los usuarios respondían que de no haber acudido a la biblioteca, no estarían haciendo lo que estaban haciendo. ¿Estarían en casa, durmiendo o haciendo nada? Dijeron muchos. La biblioteca no era, pues, un espacio alternativo para realizar actividades predeterminadas, sino un sitio propiciador de otras maneras de usar su tiempo. ¿Cómo explicar la preferencia para acudir a un espacio que en promedio tomaba más de una hora de ida y otra de regreso? No hay una sola respuesta, pero todas suponen un contraste entre el espacio del que se viene y el que brinda la biblioteca. Pero la cosa no es tan sencilla como para cerrarla al hablar del tercer espacio. También los trayectos son importantes y en ese sentido, ¿cuándo comienza y cuándo acaba la experiencia bibliotecaria? Para no pocos usuarios, la experiencia comenzaba al salir de su casa. ¿Y cuándo se cerraba? Al escuchar a los usuarios, de pronto comprendí que uno acude a una biblioteca a buscar una comunidad, incluso cuando uno quiere estar solo, como no puede estar en su casa, no sólo porque hay otros y hacen ruido, también los seres solitarios que viven en departamentos solos acuden a las bibliotecas para buscar a ese otro que se anuncia con algo que no es ruido ni silencio, sino la música que aporta una promesa de algo que está distante y desde la distancia llama. Esa comunidad que uno alcanza en la biblioteca tiene que ver con el arte de la hospitalidad, el deber primordial de las bibliotecas públicas, lugares de refugio. Vean lo que pasa en Estados Unidos, en Europa y en América. Las bibliotecas suelen acoger a los sin hogar, que son las personas que mejor encarnan la condición humana, como comprendió muy bien Beckett. Les permiten dormir, les permiten mear y cagar y estar simplemente. No es poco. Y habla muy mal de nuestra civilización el hecho de que haya tan pocos espacios para hacer eso. Ya no son los parques ni las plazas donde los echan. Tampoco las iglesias en donde no se les ofrece espacios para hacer. En las bibliotecas pueden ser diferentes. Al ser leídas desde una perspectiva temporal, comprendes que las bibliotecas son eso, espacios para construir una comunidad. De entre los muchos testimonios que recibí cuando salí de la biblioteca, hay uno que particularmente estimo. Es el testimonio de un señor que se hace llamar Joe Henry Enzi. era una suerte de indigente. Les copio su mensaje que me hizo llegar. Señor director, debo decirle que yo había considerado mi vida terminada en muchos sentidos cuando llegué por casualidad y recomendación de algunos compañeros a este lugar. pronto me encontré evaluando cursos que tomar y actividades múltiplas en las que participé cada vez con mayor fervor y finalmente el año pasado ya estaba tomando casi todos los cursos en una aceleración de temas cada vez más interesantes y de elevado nivel cultural y laboral. Tomé casi toda la literatura en los talleres para escritores, actores y danza que ni siquiera había soñado le daría un vuelco a mi vida que fue cada vez más claro yo tenía que producir arte y si usted nos daba más material para llevar esos sueños a la realidad. cuando comprendes esa dimensión de las transformaciones que tiene comienzo en el arte más antiguo el arte de la hospitalidad y que genera la más antigua práctica cultural la conversación puedes empezar a planear la biblioteca de otra forma a esos trazos de planeación yo los llamo diseñar senderos de serendipia eso es diseñar una biblioteca imaginar un jardín hospitalario con múltiples senderos que se bifurcan uno va en busca de algo y encuentra otra cosa uno va en busca de una respuesta por ejemplo y se encuentra con nuevas preguntas va en busca de sosiego y lo asalta un deseo o al revés vas a trabajar y te asalta una feroz necesidad de paz y descanso y la realizas haciendo nada pues también eso se vale en esos espacios donde casi todo se vale y vale a la postre uno va en busca de algo y se encuentra con alguien desconocido ese alguien desconocido es uno mismo y ese alguien desconocido se forjó en un diálogo a través de uno con otros presentes o ausentes sea bien que todo esto puede sonar muy poético una fantasía de esas de esas que se suelen mencionar en los congresos pero de todo esto les puedo mostrar testimonios y con gusto los puedo dar los links para que vean los testimonios hablaba de esa comunidad esa primera comunidad un ser capaz que es un ser que de pronto se descubre capaz de dialogar con uno mismo con él mismo un ser que se reconoce otro y en esa primera comunidad como de hecho lo son todos y esa primera comunidad como de hecho lo son todas es mutable y contingente en esos momentos uno siente se siente en comunión con otros y en diferentes momentos se siente aislado también de la comunidad que conformó experimentos pero vamos a la glosa del otro título que era construir comunidades de experimentación no es ese el les decía que esa primera comunidad no es el único sentido que quería explorar con ustedes hay que también construir comunidades de experimentación eso fue lo que me pidió Marcos y construir comunidades de experimentación supone una acción voluntaria construir comunidades de experimentación como una forma de leer y escribir comunidades públicas que integren lo privado lo público y lo íntimo y eso nos obliga a pensar desde una perspectiva integral las bibliotecas y analizarlas hay formas fundamentales para construir una comunidad de experimentación la primera de ellas tiene que ver con la habilitación de un espacio para la conversación y el análisis en el interior del propio grupo de bibliotecarios la constitución de un grupo plural diferente en donde haya personas con saberes y grados de maestría sobre esos saberes muy distintos el que no sabe puede aportar más incluso del que sabe como lo hace con maestría media labra hace unos días estuve platicando con una amiga de la biblioteca nacional de Francia ella constituyó en la biblioteca nacional de Francia ese gran recinto donde se almacena todos los saberes de Francia o al menos eso se pretende un grupo para hacer experimentos y para acompañarlos 20% o 30% del tiempo laboral de las personas que voluntariamente lo integran lo destinan a diseñar y analizar esos experimentos lo fundamental para ellos es que nada resulte obvio escuchar a los usuarios no a los avesados que ya saben cómo manejarse en una biblioteca sino a los otros a los que no saben o incluso temen entrar a ella y si entran no osan preguntar y ellos de pronto aceptan preguntar y entonces hacen ver a los bibliotecarios que las cosas que a ellos les parecen tan obvias no lo son ya no hablo de esas cosas sofisticadas como los sistemas de catalogación que separan ficción y no ficción cuando las fronteras son más bien dudosas o que separan por ciencias o incluso por formatos como nadie lo hace en su propia casa me refiero a cosas mucho más básicas esta amiga de la biblioteca nacional de Francia me habló de la entrada a la biblioteca ese momento en donde sales de la calle y entras a la biblioteca y de cómo la gente parecía no orientarse pese a que estaba señalizada parece una tontería pero no lo es ¿cómo se debe orientar a los usuarios? uno puede poner un pizarrón enorme describiendo en el espacio todos los espacios y los servicios puede también repartir folletos o puede establecer una estación donde una persona da información y eso es para la gente que sabe lo que está buscando pero la mayor parte de los usuarios no sabe exactamente lo que están buscando una vez nos pasó eso en la biblioteca Vasconcelos una y otra vez y a todos ustedes seguramente les ha pasado y cualquier persona que entra al sistema y analiza las búsquedas en los catálogos electrónicos puede darse cuenta que nadie sabe exactamente lo que está buscando pero hay muy pocas personas que en verdad analizan esa información que es preciosa al rastrear las huellas de las búsquedas ese grupo sugirió en la biblioteca nacional de Francia ese grupo sugirió que debían constituir un laboratorio para analizar cómo orientar a los usuarios y convertir en un experimento esa construcción para darle valor a la experiencia de la desorientación cuando le pregunté a ella cómo sabían que la información a la que habían llegado ya era pertinente me dijo es que analizamos los resultados pero en verdad es tan fácil saber cuáles son los resultados la verdad no lo creo y esto me estoy refiriendo a un problema simple como encaminar a los usuarios a los diferentes servicios ¿qué sería definir los servicios que en verdad son pertinentes qué se debería definir respuestas para preguntas mucho más complejas y ricas y potencialmente productivas como definir por ejemplo cuáles son los recursos de una biblioteca o definir su misión o definir su visión cualquier biblioteca pública está sostenida por dinero público los que trabajamos en ellas debemos rendir cuentas no sólo demostrando cómo gastamos sino al buscar una manera de tener mayor utilidad pública eso supone propiciar una discusión abierta alimentada con información clara y fidedigna que pueda ser leída y analizada de muchas formas y con argumentos es preciso partir de lo más básico con quiénes son por ejemplo los usuarios los bibliotecarios pueden tener indicios de que los usuarios llegan de tal o cual lugar pero hace falta investigarlo de dónde vienen qué hacen por qué vienen cómo se relacionan entre sí pero producir conocimiento no sólo se hace a través de una encuesta en la que se cruzan datos también es importante construir sistemas de información vincular lo decía antes los catálogos los préstamos las actividades que se realizan si una persona viene a un taller consulta o no consulta los libros si consulta los libros cuánto tiempo los tiene etcétera 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 hace falta crear hipótesis discutirlas públicamente sobre todo hace falta discutirlas públicamente obviamente cada hallazgo despierta nuevas preguntas pero si se hacen públicos los hallazgos y las dudas entramos en un círculo virtuoso en el que una institución pública se convierte en una institución que publica prestar atención a las experiencias de los lectores te permite una perspectiva integral de las bibliotecas desde la que los antinomias como cuerpo y espíritu oralidad y escritura o el uno y el otro adquieren un sentido dinámico estimular la investigación y la discusión pública en torno a las bibliotecas públicas es un deber sería incongruente que una institución dedicada a preservar y difundir el conocimiento y la información no promueva el autoconocimiento y genere información sobre su funcionamiento desgraciadamente no es muy frecuente encontrar bibliotecas que destinan tiempo y recursos para hacerlo y no pocas veces las bibliotecas prefieren trabajar sobre sus supuestos hay que fomentar el des y reconocimiento y me toca ahora tratar de cerrar esta charla y lo voy a hacer con una suerte de glosa del subtítulo el subtítulo es si ustedes lo recuerdan variaciones en torno a las posibilidades de las bibliotecas para fomentar el des y el reconocimiento elegí el concepto variaciones en el sentido musical del término debo reconocer que al menos esta noche de invierno adelantado y en esta temporada por llamar de alguna forma todas estas años décadas quizás en la que los anhelos del progreso se desmoronan y vemos mutaciones de sueños en pesadillas y el posible reentorno de las pesadillas más horribles ustedes ustedes aquí aludo a sus múltiples conflictos políticos yo en mi propio país y hay muchos latinoamericanos que podrían decir lo mismo de sus propios países y todos en todo el mundo vemos que efectivamente hay lecciones que decíamos que iban a ser aprendidas y no se aprenden entonces el género de las variaciones puede resultar ambivalente y sin duda es menos festivo que un concierto o una sinfonía frente al concierto y la sinfonía que son obras cerradas que tratan de instaurar otro tiempo sobre el tiempo cotidiano las variaciones sugieren otra forma de acercarse a la temporalidad una forma menos radical e irruptiva una manera de explorar la recurrencia una forma de proponer que en los deslices sutiles y las diferencias mínimas hay un horizonte de libertad una propuesta que asume que eso que hay que darle la vuelta y esperar esperar la llegada de la esperanza en la espera al tiempo que asumimos que la esperanza será siempre eso una espera asumida un tiempo sin solución un tiempo caducible un tiempo que se asume tiempo tiempo que no se pretende imponer sobre el tiempo es decir que no pretende vencer a la muerte y se asume perecedero particularmente en occidente a los seres humanos nos cuesta trabajo asumir las cosas procesualmente tal vez porque los procesos nos revelan nuestro destino perentorio la muerte para evitarla o vencerla entre muchas otras cosas inventamos las palabras escritas y ciertamente las palabras escritas nos permiten efectivamente hacernos presentes y vencer de cierta forma al tiempo y al espacio a la distancia pero las palabras escritas siempre están mudando su mensaje no guardan un sentido único lo descubren en el momento en el que alguien las despierta y en cada momento producen otro sentido uno nuevo uno inédito traen un mensaje de lontananza especial para ese momento o tal vez no traen ninguno elegí intentar en esta revisión o audición de la biblioteca hacer unas variaciones sobre un tema que es particularmente caro a las bibliotecas el conocimiento dicen que alguna vez Sócrates dijo que el conocimiento os hará libres y nosotros solemos asociar al conocimiento al pensamiento y al pensamiento con esa actividad intelectual que encarna perfectamente la escultura de Rodin un ser pensante un pensador francés George Didi Huberman propone concebir a la biblioteca como un dispositivo para generar ideas una máquina para inventar el conocimiento en la que la libertad consiste en pasar de un libro a otro como fue en francés hijo del pensamiento ilustrado este pensador da una idea que me entusiasma y al mismo tiempo me aparta o me aterra esa visión ilustrada fervorosa del progreso nos trajo los ideales de la biblioteca pública y de la igualdad universal y también a sembrados cementerios es una visión muy ilustrada de lo que es una biblioteca yo propondría otra un poco más amplia la biblioteca es pública es un dispositivo que permite construir sentido de manera universal es decir en principio un dispositivo abierto a todos construir sentido es algo mucho más amplio y profundo que producir pensamiento o saberes supone procesos que no son solo intelectuales supone dimensiones emocionales psicológicas o incluso físicas intra e intersubjetivos pero como llegar a construir sentido sin palabras como llegar a construir sentido sin apostar por el pensamiento y como llegar al pensamiento sino para aspirar a construir el conocimiento y que es el conocimiento de nueva cuenta hace falta sacudir las palabras volver a sus raíces dejar que resuenen cuando comencé a redactar esta conferencia recordé que en la tradición bíblica se utiliza el verbo conocer para hablar del amor carnal hay muchos muchos fragmentos de la Biblia en donde se habla de eso voy a mencionar solo uno Génesis 4.1 conoció el hombre a Eva su mujer la cual concibió y dio luz a Caín y dijo he adquirido un varón con el favor de Yahvé no está mal emparentarse con Caín digo hoy que todos quieren ser buenos y no morirse como él sino vivir de los réditos de sentirse buenos de sentirse las víctimas en este mundo en donde todos quieren ser Abel el bueno el intachable el mártir no está mal asumir que querramoslo o no somos también asesinos como lo somos los editores alfabetizados los bibliotecarios y otros evangelizadores que conocemos a Dios y practicamos el monoteísmo y asumimos el monopolio de la razón como buenos monos mientras talamos bosques y más bosques para hacer libros que fueron biblos es decir cortezas de árboles y haciendo así talando árboles vamos dejando estelas de desiertos en aquellos bosques para hacer papel en el que imprimiremos libros que irán a las bibliotecas los libros nos harán libres tal vez sea mejor apostar por la palabra pero no por la palabra a la manera del Dios omnipresente que habla y crea el mundo y hace retumbar su voz e impone el silencio por la palabra que supone que primero es la escucha por eso conocer es reconocer y desconocerse una de las primeras experiencias de escucha que tuve en mi vida de las muy pocas fue con mi maestra de cuatro años una gran de cuarto año perdón una gran socióloga que en ese momento regresaba de Jerusalén ella escuchaba con dulzura y hoy muchos años después cincuenta y tantos años después cincuenta años después sigo en contacto con ella para preparar esta conferencia le escribí hace unos días quería cerciorarme de que efectivamente el verbo conocer es también usado para señalar el amor carnal y en medio de los temas repetidos hasta el cansancio me parece que introducir la palabra conocimiento puede abrir un espacio un espacio quizás mucho más importante que repetir el lema ese de formar lectores y crear una sociedad lectora que a su vez será una sociedad de ciudadanos qué valor puede tener la palabra hoy si no hay silencio y escucha cuál es el valor de publicar libros y formar lectores cuando el peso de las palabras los datos y las ideas parece diluirse y si hablar o no hablar no establece una diferencia para qué todo en este momento las bibliotecas no pueden plegarse a esas tonterías y a esos lemas ni tampoco asumir la queja y buscar en el pasado sus cosas hay que habilitar un espacio para la escucha que funde un conocimiento que no escinda al cuerpo del espíritu a lo subjetivo y a lo objetivo y a lo intersubjetivo un conocimiento que aspira sólo a eso a abrir un espacio para la espera es también el momento de retomar esa digresión acerca de la improvisación de la que les había hablado al principio ¿se acuerdan? la improvisación de la el tema ese la disyuntiva esa de improvisar o leer una conferencia el nómade es el improvisador la escritura es del agricultor que quiere controlar lo que produce y el rector y el recolector y el cazador recolector que busca propiciar no que va por el mundo buscando la riqueza así la que va encontrando había comentado que se trataba de un dilema de actualidad pues de cierta manera alude a una mirada crítica sobre el camino que hemos seguido todos los que hemos apostado por el progreso universal y la formación de lectores y en esa camarilla estamos todos los que hemos hablado de las bibliotecas públicas y la creación de ciudadanía lo que hemos apostado por los libros despreciando a la tradición oral debemos hoy apostar por ver las cosas de otra manera y por establecer continuidades nuestro presente tan terrible también nos ofrece oportunidades inéditas para pensar continuidades en donde antes se presentaban compartimientos estancos para afirmar lo múltiple para ver por ejemplo a los nómades no como cazadores y recolectores sino como personas que saben dialogar con el entorno y comprender que parte de lo que deben hacer es propiciar que acude el otro ese bisonte que dará alimento como algún día nos tocará a nosotros dar alimento a la tierra y ser polvo que como dijo Quevedo polvo seremos pero polvo que sabe nadar el agua fría y alimentar la llama que nos llama muchísimas gracias gracias aplausos bueno se supone que yo soy todo oídos después de ser tanta lengua bueno si hay alguna pregunta había un murmullo ¿no? pues les agradezco su silencio que también es importante gracias bueno yo me animo a una pregunta si puede ser y yo te mi pregunta iría con con cómo imaginarías un proyecto que respondiera a todo esto que has planteado si pudieras comenzarlo ahora ¿qué punto de partida cómo comenzarías? vamos a ver es una bonita pregunta y es una pregunta que me hago cotidianamente y tú sabes muy bien que digamos que todo esto que suena poético filosófico y demás cosas este en realidad es una suerte de de alimento para para hacer cosas ¿no? me dedico básicamente a hacer cosas y entonces si me dices cómo lo imaginaría te voy a responder así de sencillo este cómo lo estoy imaginando para hacer el espacio en el que quiero trabajar no sé cuánto tiempo más este pero estoy pensando un espacio en donde quiero construir esto y de entrada les digo algunas cositas ese espacio espero que se inaugure en un par de años este lo primero que voy a decir cosas como muy sencillas y importantes lo primero es es un espacio público este pero al menos en mi país este donde lo público se entiende como el patrimonio del Estado este no va a ser un espacio público del Estado en ninguna de sus sucesivas niveles ¿no? me parece que eso es algo de lo que he aprendido en mi país ya no sé muy bien en otros países pero me parece bien que como ciudadanos como en cualquier realidad se asuma que lo público no es potestad exclusiva del Estado es una primera cosa y después lo estoy imaginando como un jardín no sólo en el sentido de un lugar en donde haya arbolitos y plantas y lo verde que no es poco no sé si ustedes conocen las imágenes de la Biblioteca Vasconcelos pero es una biblioteca hecha en contra de todas las indicaciones arquitectónicas de lo que debe ser una biblioteca es decir una biblioteca procura ser un espacio como cuadrado en donde todo esté lo más cerca posible y este es un chorizo de 300 metros una biblioteca en general es un lugar medio oscuro para proteger a los libros de la luz solar que la luz solar esta biblioteca en la Vasconcelos está abierta tienes ventanas por todos lados y te rodea un jardín enorme que es perceptible por todos desde el séptimo piso hasta el primer piso es perceptible por todos y creo que más allá de su colección que era regular más allá de los servicios que brindábamos o de lo que nosotros quisiéramos una parte importante de la experiencia de gozo de plenitud que tenía la gente al ir a la biblioteca estaba relacionada con esa cosa tan primitiva que es verlo verde por algo a un señor que mataron por acá en Granada decía verde que te quiero verde y yo nunca entendí que quería decir ese verde pero sé que el verde tiene algún efecto lo dejo ahí pero el jardín que estoy pensando no quiere decir simplemente eso que haya un espacio verde que es vida quiere también decir un espacio que no es controlado es una filosofía de un jardín por eso hablaba un poquito de cómo según antropólogos e historiadores más bien según un historiador indio de Norteamérica que hizo la reconstrucción de lo que es la historia de Estados Unidos desde el punto de vista de los nómadas pensaba que en la filosofía más bien del jardín propiciar lo que suceda el jardín es un poco labras la tierra preparas la tierra y ya verás de acuerdo con 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 el tiempo de acuerdo con lo contingente de acuerdo con quién pasa etcétera pasan las cosas entonces una segunda cosa que me importa así como que lo público no sea patrimonio me me importa mucho que pensarla más en términos de un jardín que simplemente de un agora y mucho menos de una cueva para como un recinto donde te proteges etcétera sino un jardín en el que dialogas con lo contingente que dialogas con lo que va a pasar que propicias que pasen cosas y después me parece que lo hacen ya digo tabacalera en San Sebastián lo hacen estupendamente acá está y además yo estoy en construcción con otros y reconociendo la experiencia de otros me parece que hay que tiene que ser un espacio lúdico un espacio donde continuamente se está analizando generando experiencias y experimentos analizando las las experiencias y viendo a ver qué pasa ellos hicieron cosas que a mí me parecen notables y muy interesantes por ejemplo meter los libros para niños dentro de mezclados no sé si es bueno o si es malo pero me parece que eso es interesante y puede generar diálogos y me parece que parte de lo importante de una biblioteca es mirar las cosas integralmente y entonces si tú propones que una de tus cosas sea generar diálogos generar conversación tú deberías en la propia disposición de la biblioteca en la propia acomodación de los libros generar diálogos me parece que acentuaría mucho la 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 lectura digamos este ampliando los 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 objetos de lectura y buscando que la lectura no sea un opuesto de la escritura no es decir por eso traté de decir digo este texto lo redacté muy poco y no está pulido pero trataba de decir un poco de los los opuestos el opuesto entre los creadores y los y los receptores hoy es un momento muy muy promisorio porque justamente esa esa división tan tajante que nunca lo fue tan tan cierta entre los creadores y los receptores hoy está cuestionada y entonces evidenciar eso y hacer algo con eso no sé muy bien qué y me parece que no es el momento de tener la respuesta me parece que es también otra de las cosas que trataría de hacer y me parece que también intentaría que fuera una suerte de laboratorio este me parece que que pensar lo que haces te ayuda a hacer las cosas nuevas no es no son cosas separadas sino que estar pensando la propia institución hacer pública la información te ayuda a pensar te ayuda de entrada a estar más divertido a estar vivo en el momento en el momento en que es como las relaciones amorosas en el momento en que te despiertas y la persona que está a tu lado ya no te dice nada no hay nada entonces me parece que el propio espacio de la biblioteca para los usuarios y para los que trabajamos o los que trabajemos en ella debe ser un espacio vivo que no lo sepamos dominar que nos incite que nos desafíe que nos rete como dicen los argentinos esas son algunas cosas pero espero estar vivo en un par de años espero invitarlos a todos ustedes en que estén ahí bueno pues muchas gracias Daniel nos vemos mañana entonces a las 10 y nada ahora si alguien quiere ir a tomar algo pues también aplausos 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 a las 10 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 Gracias.